¿Sabes cómo es la cosa? Que siempre te estoy esperando y siempre llegas tarde porque casualmente andabas con ese tipo, con Luis Fernando. Mira, chica, Davidada, Davidada, Dulce María. Lo que pasa es que ya me cansé, me tienes hasta aquí, chica. Mira, Dulce María, tú sabes cómo es la cosa. Tú sabes cómo es la cosa, yo me cansé. Puedes hacer lo que tú quieras, lo que te dé la gana, pero yo no me calo más esta cosa, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Que se lleven las máquinas y no nos alcanza el dinero, chico. Pero mira, Antonieta y Adela, no se preocupen. ¿Pero cómo no nos vamos a preocupar? Tú no ves, tú no sabes lo que es esto para nosotros. Pero yo te doy el dinero, yo te doy el dinero que te falta y así completan el problema. El problema no es el giro, ¿sí? Dulce María, no, 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 por favor, no digas nada. No digas nada. No digas nada. Caramba, señora, entonces por fin las máquinas se van a ir, se van a quedar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las máquinas se van a quedar, señorita, aquí está el cheque, mire. Y si quiere confirmarlo, pues llame por teléfono. No, no es necesario, su palabra basta, más bien usted disculpe. Bueno, bueno. Entonces yo me voy. Ajá, ajá, ajá. Hasta luego. Pero un momentico, usted, no se le olvida nada. ¿Nada? Sí, no se le olvida nada. Ay, disculpe, el giro, caramba. Qué cabeza la mía. Es que he pasado tanto tiempo en esta casa. Tome. Bueno, muchas felicidades entonces. Sí, pues, hasta luego. Gracias. Ay, hermanita, ahora sí, las máquinas son nuestras. Chicas, a nadie le falta Dios, como dice Leticia. ¿Tú te imaginas que Santiago no hubiera venido? Sí, hombre, menos mal que se apareció en la casa. Porque yo ya me imaginaba a Gordin llevándose las máquinas y a Dios demuestra por un buen tiempo. Ahora sí, hágame el favor y se busca la botella de vino que nosotras vamos a celebrar. La del vinito blanco, ese que está ahí. Bien frito, ¿eh? ¿Y tú a quién vas a llamar? A Aurora para darle la noticia. Chicas, pero tú te olvidas que Aurora ya no está en el periódico. Aurora empieza hoy en el noticiero ese de televisión. Bueno, dame el teléfono, ¿eh? No, mira, deja a Aurora tranquila. Deja que ya venga esta noche. Yo quiero verle la cara a Aurora cuando oiga. Ay, sé por lo de las máquinas. A ver, a ver. Acuérdate. Dulce María, aquí tienes la... Mira, bueno, estas son las facturas que yo estaba revisando y en realidad no le encontré ninguna corrección, ¿no? Sí, yo creo que no tiene ningún problema, ¿no, Fernando? Sí. Aquí está la cotización que trajo el mensajero. Pero como que mejor sigo arreglando el archivo. ¿Se te ofrece algo? No, no, Wendy, está bien. Gracias. Tienes un momento aquí mientras viene el señor Morales, ¿sí? Ah, gracias. Ay, qué emoción. Me encanta todo este ambiente. No sé, es más movido. Hay más emoción. Sí, es más movido. Ay, Ingrid, pero tú crees que vamos a poder con todo esto. A mí me da así como nervio. De una cosa escribí atrás de una máquina sin que nadie te vea, pero para hacer frente a una cámara. Bueno, tú, tranquila. Tú vas a ver que dentro de unos días nos vamos a sentir como pez en el agua. O el equipo gana. Ay, sí, mi amor. A mí me encanta tu optimismo. Tú todos lo reglas así, facilito. Mira, pero dime una cosa. Termíname de contar lo de Fucho. Se pelearon otra vez porque ustedes viven en ese drama. No. Y si acaso, ahora es que me va a sobrar tiempo para eso. Ay, ¿eso? Porque me voy a casar con Fucho. ¿Qué? Júramelo. Tú me vas a matar. Ah, bueno, cómo lo oyes. Fucho me pidió matrimonio. No, se luce, se luce. ¿Te parece mentira, eh? Mira, espero que te veas. Todos los libretos, las cuestiones, las llamadas que te mandé a hacer. Eso sí me va un poquito nervioso, ¿sabes? Ya está listo, mire. Ya los camarógrafos, todo, mire. Boom. Todo, todo, todo. Pero mira, va a hacer una cosa. Reúneme a toda la gente que ya vamos a arrancar con la prueba. Vamos, vamos, vamos. Chéle, pichón. Estela ahí dura. Caramba, caramba. Y ustedes no pierden oportunidades de instalarse a conversar. Va a tener que separarlas como hacen con los muchachitos en Kinder. Ay, señor Morales, no seas maluco. Lo que pasa es que solo estábamos comentando lo contentas que estamos con el nuevo trabajo. Exactamente. Vaya, pues de eso precisamente quería hablarles. Ajá. La semana que viene comenzamos con un programa. Va a ser una serie de reportajes. ¿Y acerca de qué? ¿Cuáles son los temas? Bueno, son muchos. Todavía no los tengo claros, excepto el primero. Ay, segurito que es sobre las madres solteras, porque ese nunca falla. No, pues nada que ver. Fíjate, va a ser sobre la prostitución. Ay, qué bueno. Sí, y la idea es que tú conduzcas el programa. ¿Quién? ¿Yo? Sí. No, señor Morales, pero... No, 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 yo no... Tranquilita ahí. Pero es que yo estoy muy nueva, yo no puedo. Además, en la prostitución, imagínate tú, un tema tan difícil como eso. Y si hacemos uno más fácil, un tema más sencillo. No, 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 pero si no va a haber ningún problema. Además, tú tranquila y el miedo y el susto lo dejas en tu casa. Mira que tienes que métete con la candela de una vez. Ay, pero ¿y si... así, de repente? ¿Y si me quemo? No, 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 porque me vas a tener a mí detrás y no es por nada. No, 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 no. Con una periódica como yo, tienes éxito asegurado. Mira, ¿qué pasó? ¿Llegó la gente? ¿El director llegó por fin? No, el director no ha llegado. Pero debe estar por llegar ya. Esto es todo lo que hay en talento. Pues escógelas tú. Pero es que yo no sé qué vas a hacer tú con tanto modelo. ¿Para qué comercial vas a utilizar? Ay, no es para ningún comercial. Yo necesito a esas chicas para el cóctel. Necesito que estén ahí para que amenicen, para que hablen con los clientes, les sonrían y todas esas cosas. Ya las vas a ver. Federica, ya yo hablé contigo. No puedo asistir a tu cóctel. Yo tengo compromisos previos. Pues los cancela. Eso no es tan fácil. Me encanta esa mirada cuando me hablas así. Federica, estoy hablando en serio. Yo también. Es que no me entiendes. Yo tengo cosas que hacer, tengo compromisos. Yo no soy de tu propiedad. Con esa misma facilidad con la cual tú me hablas, esa es la que tú deberías utilizar para cancelar aquellas cosas que no son tan importantes. Llamé a la fábrica de los trajes de baño. Me dijeron que mañana me traían los catálogos. Ojalá que no sea como el mañana de la vez anterior. No. 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 ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Mira, Dulce María, yo iba a almorzar y... ¿Te gustaría ir conmigo? Me encantaría almorzar contigo, Luis Fernando. Lo que pasa es que tengo que hacer una diligencia. Ah, caramba. Es más, quería pedirte un favor. Sí, ¿cuál? Quiero que te pides aquí en la tienda. Ah, bueno, ¿cómo no? Claro que sí, pero ¿y cuándo nos vemos? ¿Puede ser esta misma tarde, Luis Fernando? ¿Ah, sí? Quiero que me acompañes a un cóctel que va a dar la publicidad. ¿Quieres venir conmigo? Pero, por supuesto, claro que sí, me encantaría. ¿Y dónde es esto? Ay, mira, aquí está la dirección. Yo cuando termine la diligencia me voy, me baño, me cambio y me voy para allá. ¿Qué? Pero no me falles. No, claro, claro que no. Ahí yo voy a estar, por supuesto. Ay, Dulce María. Ay, Luis Fernando, hoy te sale brindis. Buenas. 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 ¿En qué puedo servirlo? Sí, este, por favor, con Luis Fernando Izaguirre. No, el ahorita está en el depósito, pero si puedo servirlo en algo, ¿cómo no? Bueno, este, realmente, como la entidad yo pienso... ¡Eh, pasamora! Ay, qué bueno que viniste, ¿vale? Bueno. Sí. Bueno, mira, vine porque quiero que almorcemos juntos. ¿Puede ser? No, pago yo, pago yo. Ah, bueno, sí, me encantaría. Lo que parece que es, este, tengo mucho trabajo. Pero mira, Wendy, aquí está la mercancía. Lo que hay que hacer es codificarla. Sí, cómo no. Ok. Explícame una cosa, explícame una cosa, samurai. ¿Cómo haces tú para rodearte de tantas mujeres bellas? No, explícame. No, 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 es que me persiguen, me persiguen, ella me persiguen. A veces se me pega algo. ¿Por qué se te va a estar pegando? Tranquilo, vale. Pero, ¿cómo haces, cómo haces? Tú caminas despacito para que te alcances. No, 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 tranquilo. ¿Cómo haces? Explícame. Tranquilo, tranquilo. Yo me la quito sobre el aso. No, no, pero nútreme, nútreme. ¿Cómo haces? Nada, nada. Vamos a caminar tranquilito y ellos me pegan tu casa y la cama. Bueno, ¿me vas a invitar a...? Digo, no, no, yo te voy a invitar. ¿Te vas a almorzar? Este, mira, es que tengo mucho trabajo. En realidad tengo mucho trabajo porque Dulce María tuvo que salir. Y entonces me dejó encargado del negocio. Oye, Dulce María, es... Ay, hermano querido. ¿Qué pasó? Vamos a almorzar y te llevas a esa catirota, a tu jefe amiga. Pero no te dije que tuvo que salir, mano. No puede, no está aquí. Tú sabes que esa catirota, esa grandotota, así como tú la ves. ¿Qué te ha pasado la dificultad? Nada, me estás volviendo loco es lo que... Cuéntame, explícame, ¿qué te está pasando a ti con ella? Estás metiendo molida. Ay, ¿y Antonieta? No, 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 no. Qué lío, qué lío, ni qué romance, ni nada. Todavía no tenemos nada, todavía no tenemos nada. Ay, qué mal te veo, Luis Fernando. Qué mal te veo, hermano querido. Ay, Dios mío. ¿Y Antonieta? ¿Qué va a pasar con ella? Nada, ¿cómo va a pasar? No va a pasar nada. Es más, me invitó hoy, mi jefa, para un cóctel, para una fiesta que haga publicidad. ¿Y vas a ir? Claro que voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Estás loco, estás loco. No, es más. ¿Qué? Tú me vas a hacer la segunda. ¿Qué yo? No, 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 no. Yo no le quiero hacer daño a Antonieta. No, 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 yo no le quiero hacer daño a Antonieta. Ven acá. No me metas en su libro, no me metas en su libro. Pero bueno, samurái, ven acá. ¿Cuándo te he dejado yo mal a ti? Dime, ¿cuándo? Bueno, nunca, 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 pero no quiero hacer daño a Antonieta. Ven acá, si lo único que vamos a hacer es simplemente decirle que tú me invitarás a esa fiesta. No, nada. La fiesta es tuya. A trabajar, Iván, a trabajar, vamos, 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 vamos. Que lo mismo, apégame la luz de trabajo. Iván, todo listo, ya, rápido. Lo importante es que se vea tu mejor ángulo. Tranquilidad. Tranquilidad, silencio, bien, eh. ¿Pero qué hago? Mira directamente el lente, mira. Mi amor, mira directamente el lente y diría algo, por favor. Como decimos nosotros, a delíbitum. Ajá. Ok, sí, conmigo. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta noche les vamos a presentar un programa donde vamos a plantear uno de los problemas más complejos que atañan en nuestra sociedad. Vamos a hablar acerca de la maternidad. Uy, perdón. Vamos a hablar acerca de la prostitución. La prostitución es uno de los problemas que más afectan a nuestra sociedad, a nuestras mujeres. Con esto es suficiente. Ay, perdón, pero es que no tengo libreto. ¿Qué no sé? No sé si es suficiente. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro, Fernando? Oye, qué tarde es, chica. Ya Santiago debe estar por llegar. ¿Pero a dónde vas tú? Ya te dije. Es que Santiago me inventó un cóctel. Pero bueno, Santiago a mí no me dijo nada. Es que fue una cuestión de última hora. No, déjame amarrar tenudo la corbata que siempre te queda chureto, chico. Yo no quería ir. Yo de verdad que no quería ir a ese cóctel. Pero es que... ¿Cómo le decía que no a Santiago, chica? ¿Cómo le decía? Me lo pidió en un favor personal. Pero bueno, qué raro que no me dijo nada. ¿Y yo no puedo ir? ¿A dónde? Al cóctel, Luis Fernando. No, bueno, es que Santiago no me dijo nada. Como me invitó, yo... Sí, pero yo le puedo decir a Santiago que me invite. Si te invitó a ti, no le importará llevarme a mí también. Pero bueno, Antonio, ¿en qué quedamos? Tú no es que estabas ocupada con tus máquinas y tu trabajo y tu fábrica y tu cuestión. Bueno, pero eso no importa. Yo puedo ir de todas maneras. Fíjate, ahí está. Ya llegó Santiago. Tengo que irme. No me dijeron, Luis Fernando. Mira, yo no sé si llego temprano. Así que... No me esperes. No sé si a ti me ha llegado. ¿Cómo quieres que te explique, Federica? No puedo ir. No voy a ir a tu cóctel. Mira, si tú quieres que yo escoja la modelo, lo hago. Si quieres que invite a alguien que tú quieres que vaya, también lo hago. Pero desde aquí... Yo lo que quiero es que tú vayas a ese cóctel. Porque lo demás es decorado. Pura pinta, mucha gala, mucha fragancia, colonias y todo eso. Y a eso yo estoy acostumbrada. A lo que no estoy acostumbrada es a un desaire. No es un desaire. Ah, no. No es. ¿Y cómo lo llamarías tú entonces? Federica, no se trata de eso. Tampoco se trata de evaluar una palabra. Se trata que yo tengo un horario que cumplir. Y como tengo un horario que cumplir, también tengo mis compromisos y mi vida privada. ¿Y tu noviecita? Ella no tiene nada que ver en esto. Ah, ella. Ya sabía yo que no me equivocaba. Yo no quiero hablar de mi vida privada. Y una cosa quiero que quede bien claro. De mi tiempo libre dispongo yo. ¿Y por eso es que tú vas a ir conmigo al cóctel? Es que tú no entiendes. Yo no hablo claro. No. Aquí la que va a hablar claro soy yo. Tú vienes conmigo a ese cóctel. Y eso es una orden. Una orden. Sí, una orden. Ese cóctel va a ser una especie de prolongación de tu trabajo. ¿Estamos claros? Y no pongas esa carita, mi amor. Porque tienes que sonreír. Y eso es parte de tu trabajo. Esto está mejor de lo que yo esperaba. ¿Viste eso? Sí, no, no. Esto se ve muy animado. Pero lo que me preocupa es que fue lo que tú le dijiste a Antonieta. ¿Antonieta? ¿Cómo resolviste el problema? Nada, nada, nada. Le dije que, bueno, ella quería venir, por supuesto. Pero yo le dije que era un asunto de trabajo. De tu trabajo. Sí, sí. Le hablé bien claro que eras tú el que me había invitado. No, no quiero hacerle daño a Antonieta. No me metas en ese lío, por favor. Pero si no va a pasar nada. Todo está bajo control. Recrece la vista. Recrece la vista, compañero. Hola. Hola. Bien, hola. No sabía que no podía faltar. Es un buraco. Señor, discúlpeme, ¿podría quitar el teléfono un segundito? Vamos a llamar al local. Sí, sí. Es rapidito. Aurora, que estás en un trabajo. Ay, ya va, ya va. Aurora, Aurora. Ven, mi amor, que falta trabajarte un poco las luces. Un segundito, por favor. Es una llamada rapidita, es urgente. Bueno, ok, te espero. Ajá. Aurora, por favor. Ay, ya va, Ingrid. Por eso que te buscas los problemas. ¿Aló? Buenas. Por favor, ¿se encuentra Rafael? No, él no está. ¿Quién lo llama? Ah, Aurora. ¿Cómo estás? Es Federica. No, Rafael no está, pero debe estar por llegar muy pronto. Sí, yo lo estoy esperando porque tenemos un cóctel y él me va a acompañar. Ah, ¿no te dijo nada? Ay, disculpa. Creo que cometí una indiscreción. No, no, no te preocupes. No cometiste ninguna indiscreción. Ya él me lo había dicho. Te agradezco que cuando llegues le digas que lo llamó su novia, ¿sí? Hasta luego. Acá, ¿qué pasó? Ay, que me atendió la mujercita esa chica, la Federica, la dueña de la publicidad. Que tiene que ir a dar un cóctel y Funcho la va a acompañar. ¿Tú has visto? ¿Qué vas a hacer? Bueno, todavía no puedo hacer nada porque con esta bendita prueba que no termino nunca. Porque si no, mira, porque si no ya me hubiera aparecido ahí. Aurora, por favor, estaba esperando por ti. Ay, yo voy. Ay, pero ¿qué pasa? No tengo un santo. Está riquísimo. Bueno, es que a ti no te puedo decir que no. ¿Cómo quieres tomarte? Yo con agua. Un ojo hago y otro on the rock, por favor. Con tanta gente y toda esta fiesta y tanta cosa no te había dicho que qué linda estás, ¿no? Ay, mi papá. Es que tú no pierdes un momento para piropearme. Gracias. Gracias. Es que tú me inspiras eso. No llego nada. Nada. Salud. Fernando. Mucho, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú aquí? Tú conoces a Dulce, ¿verdad? Hola, Dulce, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Aquí, chico, trabajando. Con lo de la publicidad, ¿no? Sí, sí. Ah, el permiso. Ya venga. ¿Y ella? Ah, bueno, tú sabes, tuve que venir por lo de la tienda, porque en la tienda le invitaron a la publicidad. Ah, sí, sí. En realidad... Sí, no se lo digas a nadie, yo te lo creo. Ah, sí. Menos mal que viniste. ¡Luis Fernando! ¡Qué sorpresa! Caramba, la sorpresa es mía, ¿sí? No, bueno, este, con permiso, después hablamos. Sí, no te preocupes, que no me voy todavía. Ok. La idea era que vinieras conmigo. No, yo pensé que la idea era solamente venir a asuntos de trabajo. Bueno, pero estás aquí, y eso es lo que importa. ¿Verdad? No, 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 no. Aló, Marcela. Soy yo, Federica. Escúchame bien. Mira, te vas a poner la mejor pinta que tienes y te vienes de inmediata al coctel. Sí, señor. Aquí está nada más y nada menos que Luis Fernando, íngrimo y solo, sin su esposa, que lo esté apabullando y a tu completa disposición. Claro que sí, chica. Vente, no te vas a arrepentir. Pero qué invitación y qué invitación, si la dueña de esta fiesta soy yo. Bueno, apúrate, ¿ok? Chao. Hola, Federica. Octavio, ¿qué haces tú aquí? Te felicito, el coctel está fenomenal. Ay, por favor, Adela, no insistas más con lo de Octavio, chica. Ya tú sabes por qué. Ay, sí, chica, se me había olvidado Luis Fernando. Pero bueno, si no es Octavio, tiene que ser alguien experto en asuntos laborales, porque la verdad que nosotras expertas, expertas no somos. Bueno, ya se verá. Es que yo no quiero mezclar a Octavio y nada que tenga que ver con la fábrica, de verdad. Me puedo meter en un problema con Luis Fernando. Además, Luis Fernando puede conocer a alguien. O el mismo Enrique. Ay, no, niña, no. Qué va, qué va. Es entre el hospital y el consultorio que están montando, no tiene cabeza para nada. ¿Lo abro? Sí. ¡Tulio! ¿Cómo estás, Antonieta? ¿Cómo estás? Es un muñeco. Gracias. Disculpa, no te había llamado antes de venir. Ah, ah, llegaste en un buen momento. Mira. No me digas que estas son las máquinas. Sí, señora. Oye, qué maravilla, vale. Mira, vine por lo del documento para llevarlo al ministerio. Ah, sí. Disculpa, Adela, no sabía que estabas aquí. Sí. Hola, Tulio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mira, aquí tengo una copia del documento. No sé si te sirve. ¿Ah? No sé si te sirve. Sí, sí, claro. Sí me sirve. ¿Sí? Perfecto. ¿Viste? ¿Viste que todas las cosas se van enderezando? Sí, sí. Bueno, voy a llamar a Ana Margarita para que te sirva una copita de vino. No, mi amor, me tengo que ir. Estoy apurado. Solamente viene por lo del documento. Anda, comete una copia. No, mi cielo, me tengo que ir. Anda, anda, anda. Te llamo, ¿sí? ¿Pero qué te pasa? Hasta luego, Antonieta. Pero ven acá, Tulio. Te llamo, te llamo, Tulio. Miradela, hazme el favor y me explica qué es lo que está pasando con Tulio. Ay, Antonieta. Ay, Antonieta. ¿Ah? Entonces estabas un poquito nerviosa, ¿no? Bueno, es para menos. No, pero eso no importa. La primera vez siempre es un poco así. Pero cambia esa cara, que la prueba salió muy bien. Sí. ¿Sabes que el director Gabriel me dijo que había quedado chévere? Sí. Sí, sí. No era tan difícil. Lo que pasa es que sin libreto... No, 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 por supuesto. Siempre es así la primera vez. Bueno, mañana comenzamos aquí la investigación. Las espero temprano porque les tengo unas entrevistas concertadas. ¿Aquí en el estudio? No, no, no. Por supuesto que en la oficina de producción. ¿Bien? Nos vemos mañana. Que descansen y no hablen mucho. Chao, jefe. Ay, Aurora, ¿para qué vas a llamar? ¿No te dijeron ya que no estaba? Bueno, pero a lo mejor ya llegó. Ay, Dios mío. Como que ya se fueron para el coctel, mi amor, porque nadie atiende. Pero no te pongas así. Seguro que ese coctel fue un imprevisto y Fucho no tuvo tiempo de avisarte. Pero es que él me ha podido llamar. Me tenía que haber llamado. Es que me va a oír. Cuando lo vea, me va a oír. Bueno, Octavio, es que ahora te ha dado por perseguirme, por estarme vigilando. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Nada de eso. ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza, Federica? Bueno, entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Bueno, digamos que vigilando mis negocios, cuidando mis negocios, porque la publicidad también es uno de mis negocios. Bueno, pero lárgate y déjame trabajar. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, Federica? ¿Y qué pasó con tu autocontrol? ¿Desaparécete o...? ¿O qué? ¿O vas a llamar a Fucho? Ya lo vi que estabas rondando por ahí. Mira, estás abusando. Te estás pasando, Octavio. Mira, yo quiero que tú me oigas, Federica. No me voy a ir de aquí hasta que a mí me dé la gana. Mira, Octavio, por favor, no vayas a poner la cómica, que es lo último que me falla. Entonces, cállate la boca y trágate la lengua. A mí no me vas a tratar como yo fuera como uno de tus sirvientes. Vamos. Octavio. Octavio, ¿qué? Ya me cansé, Federica. Tienes que oírme ahora lo que te voy a decir. Si yo me he tragado todo lo que me ha hecho tu padre, los insultos, las humillaciones, todas las ofensas, eso no es de gratis. Eso que te quede bien claro, Federica. ¿Estamos? Ingrid, ¿por qué no llamas tú a Fucho? No, ¿para qué? ¿No te dieron ya que no había nadie? Ay, pero de todas maneras. Bueno, está bien, llamo yo. Yo no sé qué vas a ganar con eso, ¿ah? ¿Y si te vuelve a contestar la Federica esa? Ay, niña. Es que tú no haces caso. ¿Aló? Buenas. Señorita, por favor, mire, yo estoy tratando de localizar al señor Rafael Izaguirre. ¿Él no se encuentra por ahí? No, no, el señor Rafael no está. No, no, es que no sé a qué hora viene. No, es que él está en una reunión de la compañía, una recepción que da la compañía. Ah, mire, sería tan amable, usted no tiene ningún problema si me da la dirección, es que es urgente. Sí, sí, yo entiendo, pero... Ah, ok, gracias, sí, dígame. Ah, sí, dígame. Ajá. Ah, yo sé, la calle Los Mangos, perfecto. Muchísimas gracias, señorita, muy agradecida, hasta luego. No, 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 nunca. Yo que tú me esperaba que Fucho llegara a su casa. Pues no tengo intención de esperarlo, yo me voy a aparecer a ese cóctel, reunión o lo que sea, y tú me vas a acompañar. No, Aurora, lo siento, pero yo no puedo. Ay, Ingrid, por favor, yo no quiero ir sola, y si se presentó un lío... Perdón, Aurora, estuviste fabulosa, de verdad, bien chévere, sí. Es más, fotografías bien bonitas. ¿Sí? Suerte. Oye, gracias. Chévere. Mira, Aurora, me voy a acompañar. Felicitaciones, muchachas, de verdad, estuvieron bien. Ok, gracias. ¿Me vas a acompañar entonces, chica? No, Aurora, que de verdad no puedo, yo me comprometí con un amigo. Además, yo no creo que sea conveniente que tú vayas para allá, vas a quedar en ridículo. Hazme caso por una vez en la vida. No, yo sé cómo hacer las cosas, no voy a quedar en ningún ridículo. Ay, qué me quedo, José. Ay, Luis Fernando, gracias. De verdad que este detalle me encanta. Es que no sé, no me gusta que las manos se me enfrien con el vaso. En el próximo cóctel, me voy a traer un guante de invierno. Ay, Luis Fernando, pero tú sí tienes cosas. Mira, bueno, de verdad me encanta que haya comido. Es que yo no me hubiera perdido esta fiesta por nada en el mundo, porque no me lo hubiera perdonado. Mira, yo estoy dispuesto absolutamente a lo que tú me pidas. Claro. Y, Fernando, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, no, nada. Lo que tienen que hacer es tener mucho más cuidado con la gente que invitan a esta fiesta. Bueno, como te decía, yo estoy dispuesto a acompañarte a donde tú me pidas. Yo soy un hombre sin compromiso. Tú lo único que tienes que hacer es pedirme. Y yo voy a estar donde tú me pidas. Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Tenemos mucha tranquilidad. Marcela. ¿No te alegra verlo? No, 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 sí, claro, tú y yo tenemos que hablar. Eh, Dulce María, discúlpame un momento, tengo que hablar con la señora. ¿Qué haces tú aquí, Marcela? Ay, ¿pero qué te pasa, Luis Fernando? Es que esta zona te da alegría volver, ¿verdad? Tú sabes bien que no. Me molesta verte. ¿Y esa qué es? No te interesa, no es asunto tuyo. Te dije que no quería verte nunca más. Mi vida, ¿qué culpa tengo yo si me invitan a esta fiesta y tú también estás aquí? Entonces vete a un sitio donde no pueda verte. Métete en el baño, debajo de una mesa. Pero apártate de mi vista. Mira, ¿quién es ella? ¿Quién? ¿Ella? Sí. No sé, debe ser una amiga de Luis Fernando. Ay, mira, Santiago, cuando uno ve una amiga, no pone la cara que tiene Luis Fernando ahora. Ah, pero es que no todo el tiempo. La gente cuando habla tiene que estar sonreída. Yo sé lo que te estoy preguntando. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, pero eso es lo importante. Mira, lo importante es que cuando uno está frente a una hermosa mujer como tú, luego uno quiere conocer un poco más sobre ella. ¿Antonieta? ¡Antonieta! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué te pasó? Vístete para que me acompañe. Necesito que me hagas un favor. Que te acompañe, que me vista. Sí. ¿Para ir a dónde? A una fiesta. Necesito que me acompañes, por favor. ¿A una fiesta? ¿A esta hora? Hace rato vi a Marcela, mire, y me saludó con cara de pocos amigos y siguió de largo. ¿Pero ya se fue? No, todavía anda por ahí. ¿Y quién es Marcela? Una de esas historias que uno quiere dejar en el pasado, pero bien lema. Hay mujeres que están marcadas por un sello muy particular. Ay, ya empezó a hablar el escritor. No, 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 no. Empieza con tu mamá, rega yo otra vez. Mira, Santiago, ¿y tú en serio eres escritor? Bueno, ahorita estoy escribiendo. Ay, perdón. Me va mal que tengo tres. ¿Ok? Necesito hablar contigo. Tiene que ser en este momento. Sí, tiene que ser en este momento. ¿Me acompañas? Está bien. Permiso. Adelante. Con permiso. Adelante, ¿no? Mira, Santiago, yo como que me voy a tener que ir porque con Marcela por ahí el panorama se me está poniendo bien feo, hermano. No sé, esto es una cosa muy seria, samurai. ¿Pero cómo es que te acompaño a una fiesta? ¿Tú estás loca? Ay, por favor, nietica, es que Fucho está allá con otra mujer. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, que esta se volvió loca, que quiere que la acompañe a una fiesta a perseguir a Fucho. Eso no está bien. Pero entiende, Antonieta. No, no, es que eso no está bien. Además, las máquinas acaban de llegar. Yo no puedo. Ay, por favor. Pero, niña, acompáñala. Mírala cómo está. Vale, si es por la máquina, yo me quedo aquí. Pero, regla, tú te volviste loca. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa fiesta? Perseguí a un hombre. Chica, eso es un papelón. Eso no está bien. Eso no queda bien, chica. Eso es un papelón. Vamos a pasar una vergüenza. ¿Qué es lo que quieres? No te lo imaginas. Estamos aquí por asuntos de trabajo. ¿No fue eso lo que tú me dijiste? Sí. Eso y otras cosas más. ¿O es que acaso olvidaste que... A mí no se me olvida nada, Federica. Pero es que yo no creo que este sea el momento. Estás siendo poco caballero. Discúlpame, no fue mi intención. Yo sé que no fue tu intención. Lo que pasa es que estás molesto conmigo porque yo te obligué a cambiar tus planes. Tenía que venir. Era asunto de trabajo. Fuiste bien clara en tu explicación. ¿Sabes una cosa? Me encanta cuando te pones bravo. Me da la sensación de que... de que destinas energía. Federica, por favor. ¿No crees que es mejor que salgamos a la reunión? Ay, para mí lo mejor es que estemos aquí solitos tú y yo. Mira, Federica, este no es el momento. Vamos a salir, es mejor. Mira que no estoy de humor en estas situaciones. Ay, Liso, déjamelo a mí. Yo sé exactamente qué hacer para cambiar ese estado, vean. No, 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 Federica, no. No, no, ahora no. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú crees que yo voy a estar corriendo alrededor tuyo en esta habitación? ¿Eso es lo que tú quieres? Pero, ¿qué le pasa, mi negro? Mire, lo noto preocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vale, no voy a estar preocupado. Se aparece otra vez en mi vida Marcela, chico. Con esa perseguidora me tiene loco. Me trato de esconder en una mata y ella aparece ahí atrás como un fantasma. Ah, ¿pero quieres que te diga algo? La Dulce María me preguntó por qué quién era ella. ¿Cómo? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir, mi papi? Nada, que era tu amiga. Amiga no juega. Amiga como esa no hace falta enemigo. Mira, tú sabes cómo es la cosa. Yo como que me voy, ¿vale? Bueno, yo me voy contigo. ¡Ruís Fernando! ¡Antonieta! Pero bueno, chico, ¿qué hace el Fernando aquí? ¿Por qué no me digo nada? ¿Y qué fue yo en esta con él? Luis Fernando, ¿por qué tú no me dijiste que esta era la fiesta donde tú venías? No, porque yo tampoco sabía. En realidad, quien me invitó fue Santiago, tú sabes. Ah, sí, sí. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. ¿Cómo te va? Y, Aurora, ¿cómo estás? ¿Y tu nuevo trabajo? Ah, bien, bien, bien chévere. Me hicieron una prueba de cámara y todo. ¿Y quedó bien? Esto se ve bien bonito. Gracias. Hay bastante gente. Con Chelo y Fernando, ¿por qué no me invitaste? Pero, mi amor, ¿cómo te voy a invitar si la fiesta no es mía? Bueno, bueno, mira. ¿Quieren tomarse un traguito? Sí. ¿Sí? ¿Tú quieres uno? Sí, yo quiero. Por favor, señor. Por aquí, eso es. Toma. Les debo la servilleta. Ok, mi amor. Gracias. Creo que me hace falta un trago de mí también. No, no, sí, sí, sí. Eso no. Todavía pienso que tengo que volver a ver. ¿Qué es lo que te ha dicho, amor? Que no es un lugar apropiado para qué. Ay, amor, si nosotros hacemos el lugar y el sitio. No, 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 no. Ahora, Marcela. Sí, bien importante. Pero ahora no, Marcela. Vale, que necesito. Marcela, para después. Después. ¿Y en dónde habíamos quedado? Qué fiesta tan agradable, Luis Fernando, ¿no? Yo no entiendo por qué yo no podía venir. No, no. Muchas gracias. Si Santiago te invitó, ¿por qué no he podido venir yo? Esto, la verdad, que está bastante fastidioso. Yo estoy muy aburrido. Bueno, y Santiago no te presentó a nadie. Sí, sí, a unos tipos por ahí, pero... Antonieta, ¿por qué viniste? Vine porque Aurora me invitó. Y Fernández, ¿te molesta que yo haya venido? Antonieta, por favor, ¿cómo me va a molestar que tú vengas? No, chica, no. Lo que pasa es que Aurora anda buscando por ahí a Fucho. Y si no, tú me hubieras encontrado aquí como una estatua de sal, de aquí. De lo más aburrido de aquí. De verdad. Sí. Mira, Antonieta, ¿a ti no te parece mejor que nos tomemos un trago por ahí? Salgamos, vamos a comer, a alguna otra parte. Ay, Luis Fernando, yo vine con Aurora, chico. Hola. Pero bueno, ¿qué es, chico? ¿Qué haces tú un saludo de ese tipo? Pero yo no hablé bien, claro, contigo. Sí está bien, es una cosa, Luis Fernando, chico, no, por favor. Pero bueno, vale. Tú no ves que cada vez que yo veo a ese tipo se me revuelve el estómago. Pero bueno, lo saludé por cortesía, por más nada, Luis Fernando. ¿Qué más? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, yo bien, pero Luis Fernando está empeñado en irse. Sí. Ay, cuñadito, pero ¿y por qué? Bueno, es que estoy aburrido, me fastidia, está viendo a toda esta gente que no conozco. Mira, Antonieta, es muy fútima, hermanita, agárrame aquí la cartera, que yo voy a una vuelta y que a ver si consigo Fucho, chico. Bueno, vaya, mi amor. No encuentro por ningún lado. Mira, Antonieta, ¿por qué no nos vamos, chica? Ah, bueno, vas a seguir con eso, Luis Fernando. Es que yo no sé qué le pasa a Luis Fernando. Primero con esa mujer y ahora con esa otra. Mira, ¿quieres tomarte un trago? Mira, yo no quiero nada, Santiago. Bueno, vamos a sentarnos aquí para que te tranquilices, por favor. Mira, Santiago, se supone que Luis Fernando debería estar aquí con nosotros. Yo lo invité para que me acompañara a mí. Toma. No quiero nada, Santiago, por favor, ya. Ya, 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 claro, ya. O sea, mira, me duele mucho la cabeza. Por casualidad no tienes por ahí una pastillita. Mira, Santiago, yo no tengo pastillas. Es que yo no sé qué tanto habla Luis Fernando con esa mujer. Claro. Sí, bueno, no, yo tampoco sé, ¿no? Mira, Santiago, dime una cosa. Esa mujer que está con Luis Fernando es su novia. ¿No? Es de verdad, Luis Fernando no tiene novia. ¿Estás seguro? Mírame a los ojos. Ay, yo no te creo, Santiago. Mírame a los ojos. Te voy a decir una gran verdad. Luis Fernando es como un pan de Dios. No tiene novia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!